El cineasta Roberto Fiesco dijo que en el corto Fisuras, retrató el vacío y la incertidumbre que deja la desaparición de un ser querido, y con ello hace una especie de extrapolación a la película Naufragio. Y yo decido hacer un corto que tiene que ver justamente con las madres de desaparecidos, no madres directamente sobre algunos de estos estudiantes, sino bueno, madres finalmente de gente que ha desaparecido. Paralelamente hubo, digamos, como un cierto recuerdo de una película que me parece fundamental de los años 70, que es Naufragio, una película de Jaime Humberto Hermosillo. Sentí que era una buena manera como de juntar, digamos, como estas dos inspiraciones, un caso que era absolutamente real y que hablaba de una situación creo que enormemente dolorosa para nuestro país, y a la vez como remitirnos a una película emblemática. Tuve la suerte de contar con Arcelia Ramírez y con Norma Pablo, que son dos actrices extraordinarias. Me parece que hoy hay como una enorme conciencia social, creo que mucho de lo que ha ocurrido como en los últimos años políticamente y socialmente en nuestro país, ha hecho también como una concientización muy importante en el gremio cinematográfico, no solamente me refiero a los actores, sino en general, creo que a todos nos obliga de alguna manera a realizar algún tipo de activismo. El cortometraje que se encuentra dentro de la selección oficial del Festival de Cine de Morelia es una especie de prolongación de su anterior trabajo, Trémulo. Con información de Nayeli Durant y Mariana Avilés e imágenes de Enrique Romero. Notimex